Bueno, vamos con un mini vídeo No veo ni torta a la pantalla Así que, de flores Mirad, ¿os acordáis del rosalito que hicimos? Hace tiempo, mirad Evidentemente no No ha crecido como debería Ha tirado mucho, pero bueno Tiro una rosa que luego después cortaremos por una altura por aquí ¿De acuerdo? Para que ramifique bien Y la verdad que me está haciendo mucha ilusión Tener ahí un mini rosal De rosa muy pequeñita, la verdad Tengo otro por ahí también Que ha echado una flor Que es lo mismo, lo dividí en varios Y este es uno de ellos, entonces Está muy bien Y aquí tenemos el otro Esto es una zalea Para que la veáis Ya han pasado Algunas de las flores y otras las he estado abriendo Pero bueno La verdad que está muy bien Es muy bonita cuando las tenga abiertas Porque ahora mismo están un poco manchitas Y la verdad que cuando esté abiertas Es una pasada Las azaleas Bueno Espero que os haya gustado Este es un mini vídeo Y ahora colocaré cosas más interesantes Venga, un saludo